de un video muy conocido llamando aquí a las señoritas Billy Juan y Moquita Toledo en Tequil ¡Listo! La señora tan cansada pero la hueva aparte que recuerda ya te voy a hacer un poquito porque así que está muy bajo ya que despegaron repetimos un aplauso para nuestros primeros posantes, para nuestras dos señoritas Tequil ¿Para qué? Para que mejores tu técnica y tengas nuevos movimientos y pelear mejor No necesito pelear mejor Mi técnica es perfecta ¡Ay, dale! ¡Soro intentalo! Ok Ya Ok Tienes que ponerte así y así No, 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 no Tienes que flexionar las rodillas y relaja las manos Eso ¡No! ¡No! ¡A ti no! ¡Relaja las manos! ¡Chapa! ¡Ay! Ya me cansé ¿Por qué te vas a prenderte allí? Porque así vas a pelear bien Ya pelear bien y te lo voy a demostrar ¡Oúf! ¡Ay! ¡Oh! 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 Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!